con invitados especiales, miren ya se van al colegio los niños, sí, pero si usted los apoya en una campaña muy importante, ellos son de la aldea del padre Alfredo y estamos con el profesor Fabio que nos va a comentar acerca de esta campaña, Somos Útiles, bienvenidos. Muy buenos días para todos los teleaudientes, estamos en esta campaña noble y hermosa para que todos apoyen a la aldea del padre Alfredo con útiles, también con uniformes, también necesitamos toda la colaboración que como todos los padres de familia saben, necesitamos los útiles escolares, cuadernos, lápices, lo que ustedes saben que los niños necesitan para ir a estudiar, estos chiquitos lo necesitan. Profe, actualmente ¿cuántos niños hay en las aldeas del padre Alfredo? Cerca de 200 niños, jóvenes y adolescentes. Bueno, se necesita entonces bastante material escolar para que pueda abastecerle a ellos. Se necesita bastante, pero acordémonos que grano a grano la gallinita llena su buchecito, entonces grano a grano cada persona puede colaborar, puede llevar sus útiles a la aldea del padre Alfredo, cuarto anillo entre Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. Bueno y ellos están emocionadísimos, recordemos que el lunes, este lunes ya 4 de febrero inician las labores escolares y miren ustedes ya están con su uniforme, también con su mochila, pero aún faltan los materiales escolares, así que es muy necesaria su colaboración, los esperamos a todos, es por una muy buena causa, ellos tienen toda la alegría y todos los ánimos ya de iniciar las labores escolares. Así, estamos con todas las pilas puestas, estamos animados para empezar estas clases, para que estos niños sean el futuro de Bolivia, sean la defensa de nuestro país y la alegría de cada uno de los bolivianos. No, y están impecables, miren ustedes ahí, vamos a conocer a cada uno de ellos así rapidísimo para que se presenten. ¿Cómo estás mi amor? Buenos días. Buenos días. ¿Nombre? María Ester. María Ester, ¿por acá? Buenos días, yo me llamo Valentina. Ay, qué linda, ¿por acá? Mi nombre es Luz Gardi. Bueno, hacer la invitación para que las personas que nos estén viendo en estos momentos pues se unan a esta campaña y podamos recolectar estos materiales escolares. ¿Qué es la invitación? Le hago las mediciones a todos en nuestro hogar, Padre Alfredo. Bueno, acá tu nombre, por favor. Maylin. Belén, ¿a qué curso entras? Belén. En Quinto. ¿Quinto, por acá? Jaqueline. Jaqueline, ¿cuántos años tenés? Diez. Y hay dos valientes que se levantaron muy temprano para venir a la revista, por acá lo vamos a conocer. ¿Tu nombre? Pedro. ¿Pedro, y por acá? John Franco. Bueno, ahí está entonces la invitación, hemos conocido a cada uno de ellos, son muchos los niños que necesitan estos materiales escolares, así que con su colaboración, yendo hasta las aldeas del Padre Alfredo para que ustedes también tengan la oportunidad de colaborarlos y bueno, ellos quieren ir al colegio, ¿no chicos? Sí, ¿no? Quieren ir al colegio, ¿no? Están emocionados. Ahí el lunes comienzan las labores escolares y esta campaña es para todos porque somos útiles. Una pausa, ya volvemos. Buenos días. Buenos días.